Y llegó la fiesta del Sinocho Con el cantautor de moda, Robert del Centro y la orquesta Los internacionales muchachitos de moda Nueva identidad del Perú Mamacita, mamacita, ten cuidado No se te vaya a parar tu corazón Mamacita, mamacita, ten cuidado No se te vaya a parar tu corazón Ya no llores, ya no sufres por un hombre Que nunca te ha querido Ya no llores, ya no sufres por un hombre Que solo se ha burlado de tu amor Mamacita, mamacita, ten cuidado No se te vaya a parar tu corazón Mamacita, mamacita ten cuidado, no se te vaya a parar tu corazón Ya no llores, ya no sufras por un hombre que nunca te ha querido Ya no llores, ya no sufras por un hombre que solo se ha burlado de tu amor Ya no llores, ya no sufras por un hombre que nunca te ha querido Ya no llores, ya no sufras por un hombre que solo se ha burlado de tu amor Mamacita, mamacita ten cuidado, no se te vaya a parar tu corazón Mamacita, mamacita ten cuidado, no se te vaya a parar tu corazón Ya no llores, ya no sufras por un hombre que nunca te ha querido Ya no llores, ya no sufras por un hombre que solo se ha burlado de tu amor Ya no llores, ya no sufras por un hombre que nunca te ha querido Ya no llores, ya no sufras por un hombre que solo se ha burlado de tu amor Escucha, Lisset, Kinga y Auri y familia en Santiago de Chile Y nos vamos a chulcar Si uno se va bien en ocho, eso es la dieta del pinocho Y yo te recomiendo esa dieta para que no sufras por ningún hombre Si uno se va bien en ocho, eso es la dieta del pinocho Y yo te recomiendo esa dieta para que no sufras por ningún hombre En los Estados Unidos, para ti, Mía, Jaila Inca Y Dils y Nostrosa, como goza Manzi y Etwa, Eicos Empanece Italia Siempre contigo, cantautor de boda Robert, Robert del Centro ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina